Hola, Bros, Brius, Bredras, Riftring, Brotherhood, Friud, May, Majer, Nijas, Maeses, May, Your Highness, hoy día 6 de diciembre, feliz cumple con mi, yo sé, los domingos nunca sumamos, entonces no era el plan, te monopolizaron el domingo, el memito te monopoliza el domingo, saludos, memito, y ya estaba practicando unos proms, prom flip, y chucha, mis colegas me dicen, es que es verdad, es verdad, no saltas, porque siente igual que no salto, o sea, en realidad está la cagada, así, me da mucho miedo, y ya le voy a preguntar a este colega, le voy a decir, oye, bro, dame unos tips para saltar, creo que desde mañana, así mismo voy a practicar una horita al día, en algún parque, porque en realidad yo lo que hago es coger, corro, y intento girar, intento girar lo más rápido que pueda, eso por una parte, y ahí diría el mismo trote de siempre, para sentirme relajado, por ejemplo cuando uno trota, no es que se hace más fácil, siempre, hasta ahorita no se me ha hecho más fácil, es igual, es de cansado y duro siempre, o sea, la onda es que resistes un poquito más, o sea, pero la gravedad es la misma, o sea, nunca se vuelve más fácil, yo me vi con Jack Horman, saludos Tony, por la serie recomendada, estuvo buenísimo, ahí asoma un macaco que le dice al boya, cuando subió a una colina, le dice, nunca es más fácil, nunca se vuelve más fácil, pero con la acumulación de cada día que lo haces, vas progresando, yo a más o menos decir, y día domingo, voy a coger y voy a disfrutar esta ducha, no sé cuánto me demore, pero ya pues, con la agüita caliente, lo intentaré hacer, porque eso sí, en mis remojadas de pollo, lo que hago es agua helada, y jabón, champusito, rapidito, es cierto, yo veamos qué sale, mañana, por lo cierto, es el cumple del menes, no sé si el hermanito estará enojado, a veces sí me sale a sacar la ficción también, mañana el 7 de diciembre, cumple del menes, del menes dijo, estoy a full trabajo, soy un hombre de familia, y el músculo de la pantorrilla contraído, y hasta ahorita siguen contraídos, hoy día, al volver también ya piede a unas, no sé, a unas conexiones de bandera, es que ya estaba cansado, ya estaba puerto, solo quería tomar agua, agua, hoy día estaba, hoy día estaba Marte en lo alto, qué alegría, tiene un color cobrizo, así súper, súper de grifo, hoy día sí voy a ponerme ardo, jaboncito, con esta toallita que dice, erito, para coger el jaboncito, y nada, en lo que va de estos días, voy a ver si subo otro video, un video de interés, este, no, voy a ponerme a cantar, ya, y viene a bailar lo común, que entre viajar 3.000 metros, sobre segundos, se siente profundo, acalpumar, casi, está siendo buena rima, pa' que estudiando, al mundo del hipocultura, y que se quites esa asadura, que vive esta teoría con Babilón, destroza mi linda en esta ocasión, mi son, mi bro, que ya sé yo, que vengo a explicarte, cuál es tu misión, en este mundo tan cabrón, que ya lo vivimos, mis homies y yo, los homies y yo, homies y yo, y son por son, lady, aceleración insana, son por son, lady, aceleración insana, son por son, lady, aceleración insana, puos podredumbre, tos seca, smoke, puro smoke, aquí por este gobierno respiramos puro smoke, me falta el champuchito, a eso le iba a contar, que, chuta, hoy día, una de las perritas que habitan, en, en esta casa, tuvo un parto listóxico, chuta, no sé, me da una pena, esa perrita, porque le vi el ojo, y es como una desesperación, que tiene, y sale de la calité, me da mucha, me da mucha tristeza, y más, también te llevo a unas pantas full, me rastré la cara en el césped, me rayé la cara, todas las semanas me rayé la cara, toca seguir practicando, le he bajado full, a estos tres no me siento gordito, yo he estado comiendo así, normalmente, normalmente, mi hijo engordante, hasta la punta, de mi rollo, ya solo falta el champú, solo falta el champú, oh, 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 Lele, pardo, alegrado, dulce, imprime, cura, ya no me acuerdo, tengo otras conciencinas ahí, pero es una improvisación porque yo sí no sé tocar ningún instrumento, pero otra vez pregunté un violín, 75 decía, 75, está súper bien, 75, tus violines, a la verga la botaniente, es para peladas, no adultes. Saludos al sol, no, no, no. Esta posta de yoga, feliz, un saludo al sol. Yo no sé cuál video es el que estamos, en el video 12, creo que estamos. Mañana, mañana lunes. No sé qué sea de mañana, por eso no califico mañana, y que nunca sale como septiembre. Ya ya hacía el agua, el agua estaba para usted. Ya, pero así me quita el jabón al toque. Pero, ahí en TikTok hay una pareja. Es una parejita ya, y los manes bailan canciones, hacen las coreografías de TikTok en la ducha. Mientras que el show, sonicito, se graba, luchándose. Ya quiero que se acabe, pero estoy aquí en el nudo. Ya me siento mejor. Ya me siento mejor, mejor. Me siento mejor, mejor. Y bueno, dale like, suscríbete, si te gustó las pisadas que hablo. Gracias. Gracias.